¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Este va a ser el último vídeo de la Patagonia por ahora. Estamos en Ushuaia. Ushuaia se le dice, se conoce como el fin del mundo. Y me van a decir, pero Camo, ¿qué dices? Si queda un chingo de mundo para allá. Hay como mil islas de Chile y cositas chiquititas. Pues sí, pero esta es la ciudad más al sur del planeta Tierra. Está ubicada en Tierra del Fuego. Es una isla compartida con Chile. Es mitad argentina, mitad chilena. Además de ser la ciudad más al sur del mundo, es hermosa. De aquí salen los cruceros que van a la Antártida. Que yo espero que la próxima vez que estemos en este lugar va a ser para ir a uno de esos cruceros. La ciudad está en las laderas de las montañas. Y ayer llovió, las montañas se nievan. Está hermoso, es completamente hermoso este lugar. Nosotros teníamos un contacto cercano por conocidos, etcétera, con Ushuaia. Y nunca nos imaginamos que fuera tan lindo. Yo sé que lo digo en cada video que nunca me imagino que todo lo que veo es tan lindo. Pero es que de verdad, estar en los lugares es increíble. Les voy a dar el house tour por nuestra casa por los próximos días aquí en Ushuaia. Aquí tenemos la cocina. Hay horno que está genial. Living comedor. Estas vistas que son una locura. A la ciudad. La montaña aquí delante que se ve muy, muy chingona. Aquí, pues, el baño que está ocupado. Aquí la habitación muy cómoda, muy amplia. Y no, bueno, pues no supero estas vistas. No supero estas vistas. La verdad que está precioso. Y hay un balconcito. Estamos en la Plaza Malvinas. Ushuaia es la capital de Tierra del Fuego, que la provincia de Tierra del Fuego es Tierra del Fuego, Antártida, Argentina e Islas del Atlántico Sur. Islas del Atlántico Sur se refiere a las Islas Malvinas que están ocupadas por los ingleses desde hace más o menos 100 años. Esta plaza conmemora un hecho histórico que se dio hace 40 años. Hubo una guerra entre Argentina e Inglaterra. Argentina quiere intentar recuperar la soberanía sobre las islas. Y les pareció que era una buena idea hacer una guerra contra Inglaterra para recuperar las islas. Sin el ejército adecuado, sin el equipo adecuado, sin las armas adecuadas, entonces básicamente lo que pasó es que Argentina mandó, o la Junta Militar, porque no fue Argentina como tal, fue la Junta Militar, el gobierno de facto que estaba en ese momento, mandó a morir a un montón de chicos de alrededor de 18 años que no estaban preparados para la guerra. Y ahí está el muro con los nombres de los caídos. Es una herida que hasta el día de hoy en Argentina cala fuerte. Se cumplieron 40 años de la Guerra de Malvinas. Queríamos venir aquí porque es un punto importante de la ciudad, de lo que es Tierra del Fuego y de la historia argentina. Todo este archipiélago que comprende la isla grande de Tierra del Fuego y las otras islas, estaba habitada antiguamente por los yámanas. Los yámanas eran un pueblo nómada que andaban en canoas y en las canoas tenían fogatas. Y por eso cuando la gente, que no eran los habitantes de aquí, llegaron y vieron gente que andaba encima desnuda, en canoas con fogatas le pusieron Tierra del Fuego. Y andaban desnudos y se cubrían la piel con grasa de foca y eso los ayudaba a estar protegidos del frío, pero igual gente muy extrema, la verdad. Y uno de los trekking más, 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 más recomendados que tenemos aquí en Guaya es la Laguna Esmeralda. Es bastante accesible para mucha gente, pero hay que traer zapatos impermeables porque hay mucho, 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 mucho barro. Pero aquí el paisaje no tiene desperdicio. Nosotros recomendamos venir con guía, nosotros vinimos con Tierra Turismo, que las buscan en Instagram, arroba tierraturismo. Les dejo el enlace en la descripción. La verdad tienen un servicio de grupos pequeños personalizado, te incluyen comida, te incluyen transporte, te incluyen los palos para la caminata. Y pasar un buen rato. Para no perder nuestras buenas costumbres vamos a hacer un trekking tranqui aquí en Ushuaia. Tenemos varios tipos de trekking, de dificultad media, alta, baja, a cruas de hielo, etc. Nosotros hoy vamos a hacer un trekking tranqui que es al refugio del glaciar Martial. El trekking completo del glaciar Martial es largo y es un poco difícil, más en esta época del año con nieve y hielo. Vamos a hacer solo la caminata al refugio del glaciar, que es por un bosque súper, 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 súper lindo. Pasan unos arroyitos, el bosque es así. Un poco tétrico la verdad, pero me gusta. Es como una así, onda, muy medio locochón. Y por supuesto, la cereza del postre. El tour que todo el mundo debería de hacer en Ushuaia. Visitar el faro del fin del mundo. La verdad te hace dimensionar el lugar en el que estás. La verdad te hace dimensionar el lugar en el que estás. esseدة. ¡Hielo Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa révido? Estamos aquí en el Faro del fin del mundo. Oye, hay un restaurante. ¿Y hay un restaurante, el vuestro? Así quecérate. Casi nos trabajamos. Ya volvimos al puerto Ushuaia. Venimos con la empresa Toll Khen a un restaurante. Hotel Quechen en argentino a ir a ver el faro del fin del mundo estuvo muy muy bonita la experiencia una pena el dron no poderlo volar al poder se pudo pero me estaba como atacando una paloma antártica y cuando lo quise aterrizar el viento bueno ahora les muestro como quedó pero el trato de la empresa Hotel Quechen muy bueno, muy recomendable muy buena onda, muy buena onda el capitán además nos aguantó ahí que le pedimos el chismecito de cosas de la navegación y súper buena onda nos contó un montón de detalles de aquí así que muy 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 buena onda, muy recomendado con esta empresa. Lo que pasó ayer el accidente, una hélice rota, esta y otra quebrada, así que esta está quebrada, no creo que se llegue a ver pero está quebrada realmente está rota. El dron está bien el dron está funcional, no le pasó nada pero pues ahora en Buenos Aires vamos a ver si podemos conseguir repuestos de hélices y eso, o sea igual el balance de todo positivo o sea, tengo el dron o sea, no pasó nada lo malo es lo que más me molestó es no poder hacer las tomas con el dron que la luz estaba hermosa el faro, todo estaba hermoso pero entre que me atacaba la paloma ártica y el viento estaba muy difícil entonces lo que más me molesta es no poder hacer la toma no la hélice en fin así termina nuestro viaje por la Patagonia vamos a volver espero que la próxima que vuelva a Ufoya sea para tomar un velero a la Antártida espero así que ayúdenos suscríbanse denle like compartan y todas esas cosas porque si el canal crece va a ser más fácil que podamos ir a la Antártida les mando un saludo muy grande desde el fin del mundo y nos vemos